¡Dejame ir a mi hija! ¿Qué te pasa? Te ordeno a que la busques ahora o si no tendrás consecuencias. ¿Me oíste? Sí, su Alteza. La hadita azul tuvo que ir a buscar a la niña Pig porque si no la iban a regañar. Pero antes fue con la reina hada. A una reina sí. ¿Qué pasa, azul? La reina hada me acaba de regañar. ¿Qué hiciste ahora? Es que accidentalmente hice que su hija se fuera libremente. ¿Qué te pasa? No puedes hacer eso. Ahora vas a estar molesta. De hecho, ya lo está. ¡Ay, pasa! ¡Qué pena! De verdad, tú. Tú si eres así. Su Alteza, ¿qué quieres? Perdón por la comportación de azul. ¡Ay, de acuerdo! ¡Te perdono! ¡Pero sigo muy molesta y también contigo! ¿Por qué está molesta conmigo, mi reina? Es que usted... Bueno, es que es su azul. Es su... ¡Osh! Es su ayudante y tiene que controlarla. Usted es la jefa de las hadas. Perdón, Alteza. Perdón, Alteza. No volverá a pasar. No volverá a pasar. Ay, ya verás. Ay... ¿Y tú por qué no sigas a buscar a mi hija? ¿Qué quieres? ¿Que se vaya para siempre? Esto está mal. Ya no quiero ser sus amigas. De verdad. Lo estoy ya pensando. Ay, Alteza. No se preocupe. Encontraré a su hija lo más pronto posible. Ajá. Lo más pronto posible. Seguro ya se fue al bosque. Por tu culpa, ya no voy a tener a mi hija. ¿Qué quieres que se...